Y bueno, como ya estamos próximos ahora a los 10.000 suscriptores, queríamos hacer un sorteo. Entonces estén atentos porque el sorteo que vamos a hacer fue muy chévere para celebrar los 10.000 suscriptores. Hay que llegar a la meta, vamos, ayúdenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.